¿Lo he puesto? Vale, ya está No sé cómo empezar el vídeo, así que pues vamos a empezar a ver los alfapacks y ya está, tío Y ya está, tenemos 58, tenemos pa' aquí pa' aburrirnos A ver si nos toca alguna de las nuevas legendarias Empezamos bien No, hombre, ¿pero qué es esto, tío? O sea, no está mal, pero... Como que ya tengo cosas pa' este tío, en plan tengo un huevo de cosas Ay Bueno, blanco ya... Faltaba Ah, franja... Este está bien, la verdad Me gusta tenerlo ¡Bloodorkid! Vamos, quiero equipar esto ahora mismo ¡Qué bueno, tío! Lo quería comprar, ¿eh? Pero no... Pues mira, ya no lo compro Más blancos Pulse de White Noise, va Caquita Otro blanco Hielo, duplicado Ahí está Ya nos falta el hielo negro Templario, duplicado También Siguiente Otro blanco Duplicado Azurito Un bandit estilo chico No tenía esta mía Ah, no, tengo el de Lilith, tío Bueno Pues ya lo tengo Tendré por ahí ¡Vamos! ¿Qué creéis que es? El chat, el chat, ahora mismo ¿Qué creéis que es? ¿Qué creéis que sea? Bueno, yo no sé en qué puede ser, la verdad Le doy, le doy y ya está Le doy y ya está Le voy a dar Le voy a dar Le voy a dar No, tío, en serio No me jodas, tío A ver, que no es tan mal Pero que no quería esto como legendario Ya me había hecho ilusiones aquí El destroy este de mierda Moradito Vamos, ahí estamos Back to back Mejor me callo Blanquito Lordorchid Ni tan mal Vaya, por Dios Menuda F Sí, sí, sí Menuda F B positivo Mira, cállate Tengo Creo que ya tengo todos los de Los de sangre Wow Sin más Munición del 38 Tengo ya básicamente Todas las putas municiones Tengo a lo mejor cuatro balas No me molesta Porque no tengo nada De accesorio de cabeza Para este tío Otro puto chibi Qué pereza Más blancos No voy ni a hablar Moradito Este es el hilo negro De la MP7 Para que lo sepáis ¿Vale? En plan Esto es el hilo negro De la MP7 O sea, esto No vamos más lejos de aquí ¿Vale? Hielo negro MP7 Ya está Mira Cállate Encima duplicado Tío Azulito Dueño del cielo ¿Tengo dueño del cielo? Para llaves de cabeza Bueno, pues nada No lo sabía Ni siquiera Mira, no me quejo Porque no tengo nada Para el fuce Vaya Si me das el uniforme ahora Flipo También lo tengo Se vienen los duplicados Gente Vamos, el otro, el otro Pensaba que tenía esto Bueno Ni tan mal No lo compro Ay, duplicadito Los de hojas Y esta mierda Los tengo todos, tío Azulito Un chibi No me voy a quejar En plan Me vale para el nuevo operador Está bien Y no me la pillo Ya está Ya está Otra bala Venga, más balas ¿No hay más balas en el juego? Dame otra Uy Vale Este sí que es hilo negro La MP7 O sea, se estaba haciendo derrogar Pero este es Es este No, no es este No, es que No voy a Ni No, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero que son mis morados duplicados, tío Pero que es esto Trae fe, macho Un sacacorchos Un sacacorchos ¿Dónde? Mira Un sacacorchos Hostia puta Vale Dame una legendaria nueva Una legendaria que no haya visto nunca Que no la tenga nadie Gracias Eh, quiero 500 Fs en el chat ahora mismo Me acaba de tocar esta basura dos veces Quiero 5000 putas Fs en el chat ahora mismo ¿Pero cómo vas a decir que me toca dos veces? O sea, dos legendarias me tocan La misma basura Ay No me quejo No me quejo Me quejo Me va a quejar Me va a quejar Ya está Dame mi hilo negro ¿Qué es esto? Bueno Duplicado Vale A ver Al menos los duplicados son reconocimiento Es que me están dando armas que son No sé Para cosas que encima no uso, tío Va con bastante delay el El este Blood or Keith Bueno, mira Si me dais todos los blood or Keith A mí, perfecto Que tengo como 5 De servicio Este me mola Este me mola En plan Quiero Algo del cuerpo para pulche Pero este está guay O sea, no está Mal dentro de lo que cabe Vaya Ondas Juraría que tenía eso No, lo tengo en el otro arma De Thatcher No, tío No me des esto Es que encima Este Esta apariencia de arma es roñosa O sea Es que No, tío Es fea Tiene ahí No, tío Trance Juraba que tenía esto también Pero bueno Otra bala Que esta ya la tengo Esta ya la tengo Ya está Más balas Es el directo de las balas Este lo tengo para mute O sea, para mute no Para El otro pibe Belverse Duplicadito Ya me quedarán pocos, ¿no? O sea, no sé cuántos llevo Pero Tengo un ratito Sónica Ya ves tú AB negativo Que esta ya la tenía Es que ya tengo todos los de sangre, tío O sea Vamos Hielo negro MP7 Y ya está Y ya está No O MP5 No sé A ver ¿Qué hielo negro quiero? MP7 o MP5 Dale, decide SMG11 está bastante bien SMG11 está bastante bien No me voy a quejar Hombre, que si no me quejo Hostia puta Está bastante bien Esto es un POG SMG11 está de puta madre No lo sabe nadie Sabana Duplicadito Vamos De servicio No, pero yo quiero uniformes No me deis accesorio de cabeza ¿Vale? Gracias Accesorio de cabeza Sí que tengo No, este es universal Vale Pensaba que tenía todos esos Y ya he comprado Juraba que sí White noise Bastante feo Preferí un Duplicado La verdad Vale Esta es la del MP7 No Es esta Es que tiene que ser esta MP7 o MP5 La que tú quieras O hasta para el revólver Mira Me lo das para el revólver Me lo quedo Seguimos De servicio Eh, me van a dar todo este puñetero bundle Tío Ya tengo tres accesorios de cabeza De este bundle Vale Aquí está MP7 Gracias ¿Pero qué es esto, tío? Leosa Esto va a ser un chibi O no Ni tan mal Vale Lo dicho Lo que dije antes La legendaria Más guapa que tengas En el arsenal La que más te guste Que llegas tú Hostia Esta te la tengo que dar a ti Porque esto Es solo tuyo No me va a quejar Es legendaria Para la deagle O sea, está guapa Parece muy básica Es que las legendarias Parecen muy básicas siempre Pero está Está guay Está guay No, no me puedo quejar Vale Blanquito Dime que es duplicado No, hombre Pero ponme duplicados, tío Si me dais pasta Velvet Shell Pensaba que tenía eso Cuarta duplicada En esta mierda Lo dicho Nada en especial Solo, yo que sé Una skin de arma Full de rayos Que sea universal Nueva Que la hayas sacado Solo para mí ¿Cómo? ¿Cómo va a tocar Tres veces el mismo? Tres veces Cuatro legendarias Tres veces lo mismo Ubisoft se ha rayado, tío Ubisoft se ha rayado Mira, como no tengo Otra legendaria Me va a cabrear Y otra vez La arena oscura, tío Ya está Estamos en bucle Estamos en bucle White noise Ni tan mal No me gusta Pero no me Parece guay Y hielo negro MP7 Gracias Que mierda es esta Y ya no me quedan Alfa packs A ver, ¿qué decís? Pilla más paquetes Me da para pillarme Cinco más Creo que no me renta Diré que no me renta Pues nada Hasta aquí Hasta aquí el opening ¡Gracias!